Hola, me hacen esta pregunta que me lleva un poco a hacer así, me dicen Hola, buenos días, tengo una pregunta, ya que mis gatitos no comen, sino los mismo mientras comen. Esta conducta se está volviendo un poquito molesta para mí, ya que me despiertan por la noche para que los acaricie mientras comen. ¿Qué puedo hacer para que se detengan? Un beso desde Chile. Bueno, creo que toda la audiencia del canal te puede responder a esto, pero bueno, te voy a responder yo. Primero, tienes que no hacerles caso, no tienes que mimarlos. ¿Tú crees que a tu gato le hace falta que le den mimos para comer? Me refiero. ¿Tiene algún problema o limitación para comer que mágicamente desaparece con los mimos y que así se pueda alimentar? No. Por lo tanto, tu gato lo único que quiere es llamar tu atención. Además, si te pide mimos, sabe que probablemente caiga comida. Y dentro de poco, no solamente te va a pedir mimos para comer cuando tú le pones su comida porque le toca, sino que te va a pedir mimos para que además le pongas más comida de la cuenta, porque a nuestros gatos les gusta un montón comer. Entonces, lo más importante para esto es ignorar a nuestros compañeros felinos y no sucumbir a esas caritas que nos ponen y decir, venga, ay, qué pena, voy a darle unos mimitos mientras come. Si lo hacemos y nos mantenemos firmes, nuestro compañero felino terminará comiendo. Esto que me preguntas es algo muy frecuente que se suele dar en gatos que han tenido una enfermedad muy larga, que han estado un poquito más mimados porque, ay, no comían suficiente, tenían un problema específico tipo problemas del riñón o problemas del hígado y hemos tenido que estar un poco más o menos pendientes de ellos. Cuando se recuperan de la enfermedad, siguen queriendo que les mimemos y siguen queriendo, por ejemplo, la comida blanda, que les acariciemos y todas esas cosas. Pero lo más importante que nosotros tenemos que saber es que corresponde a nosotros mismos hacer la transición a la situación normal. Y para eso tenemos que cortar en seco e ignorar cada vez que nos pidan esos mimos. Una cosa sí te quiero decir, esta transición probablemente no te resulte fácil porque tu gato se va a poner muy insistente por las noches y te va a despertar con todo lo que tiene. Va a subirse a la cama, te va incluso a morder quizás los dedos de los pies o incluso algunas personas nos dicen que sus compañeros felinos les han orinado la palma de la mano. Entonces, quiero que sepas que todo esto va a llevar un trabajo por tu parte porque no es sencillo ignorar a un gato que se pone muy, muy pesado. Lo que sí quiero que sepas es que no tienes que empezar a mimarlos un poquito menos, un poquito menos y al final los dejamos de mimar. No, tienes que cortar en seco y cuanto antes mejor. Hola, me están haciendo una pregunta que me ha llamado mucho la atención y que le ha querido responder por eso. Me dicen, Doc, solicito sus consejos, por favor. Mire, mi esposa y yo planteamos traer a vivir a nuestra casa a mis gatitas. Ella realmente no es fan de los gatos porque sueltan mucho pelo, pero yo las amo, jamás las dejaría. ¿Cree prudente que les mande cortar el pelo para evitar que suelten? ¿En qué apuros me ponéis? Bueno, ¿en qué apuros me pongo? Porque he elegido yo la pregunta. Vamos a ver, son tus gatitas, entiendo, te refieres a ellas como animales o como compañeros felinos que ya han convivido contigo o que ya conviven contigo y que estáis planteando una mudanza juntos, tu esposa y tú, o algo así. No sé si lo he interpretado bien. En estos casos, evidentemente, yo no te recomiendo que le rapes a tu gata el pelo. Eso es una salvajada, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el pelo para ellos tiene un valor, un significado. Les protege frente a todo el mundo exterior, frente a todas las agresiones, el frío, el calor, el sol y además estaríamos, en cierto modo, alterando lo que es la naturaleza del gato por una conveniencia propia. Simplemente porque a alguien de la familia no le gusta el pelo de gato. En estos casos, yo te recomendaría que hicieses un poco de pedagogía con tu esposa para que llegase a aceptar a tus gatas, porque evidentemente forman parte de tu familia. Si ni aún así, yo me empeñaría un poquito más e intentaría ser yo en casa el que me ocupase de toda la limpieza de los pelos que pudieran sultar nuestros compañeros felinos. Si la casa está más o menos limpia, si pasas una vez al día a la aspiradora o por los sofás, por todos los sitios, o es también enseñar las gatas a no subirse a donde no está su mantita, y solamente utilizan su mantita para dormir, no es un problema muy serio el tema del pelo. Sobre todo si, como te digo, eres una persona cuidadosa que mantiene la higiene y la limpieza de la casa. Planteate cómo puedes cambiar tú o cómo pueden cambiar los hábitos el resto de humanos que conviven con los animales antes de intentar cambiar la naturaleza del animal por las bravas. Simplemente eso. No te quiero echar la bronca, porque sé que me lo estás preguntando con la mejor de tus intenciones, pero planteate otras soluciones que no lleven a intentar alterar la normal fisiología de un animal. Hola, me están mandando este vídeo por Instagram y me preguntan ¿Estoy viendo que estas prácticas son más comunes? ¿Es aceptable? Bueno, es un vídeo donde sale un perrito al cual parece que lo han llevado a la peluquería y que le han teñido, bueno, después de cortarle, le han teñido la parte de las orejas y la cola de un color así como arcoiris. Y no me parece aceptable, no me parece aceptable bajo ningún concepto. O sea, es que no entiendo de verdad por qué esto se sigue realizando y no entiendo por qué hay sitios donde estas cosas se hacen. Porque al final no estamos haciendo un bien para nuestro compañero animal. Me da igual que sea un perro, un gato o cualquier otro tipo de animales. Si nosotros llevamos a nuestro perro a la peluquería para que le recorten un poco el pelo lo hacemos pues para evitarle enredos o saneárselo un poco o evitarle un poco de calor si le recortamos un poco y no se lo cortamos al ras. Pero si lo llevamos para que lo pongan guapo y le pongan la melena de My Little Pony en las orejas y en la cola, pues me parece una completa aberración porque estamos desnaturalizando al perro y al final estamos consiguiendo que incluso el resto de perros no lo reconozcan como un igual. Acudir a la peluquería canina solamente como una solución estética es otra forma más de humanizar a nuestros compañeros animales. Hola, me han hecho esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola, he visto este vídeo y me ha surgido la duda de si este acto es peligroso o perjudicial para la salud del gatete. Muchas gracias. Bueno, me mandan un vídeo que evidentemente y después de lo que nos ha pasado no podemos poner pero sí tengo aquí unas capturas de pantalla. En el vídeo lo que se muestra es una persona que está acercando un móvil con una luz potente, seguramente la linterna o algo así, se le acerca la cabeza del gato, se lo pone en contacto con la cabeza y se le iluminan los ojos desde detrás. Bueno, vamos a ver. Varias cosas por no llamar a esta persona lo primero que se me pasa por la cabeza. Lo primero de todo, no sabes cómo puede estar afectando esa luz al gato. No sabes qué estímulo visual está teniendo. No sabes cómo se está estimulando su cerebro. Le estás poniendo una luz súper potente que es capaz de, en el caso en el que el vídeo sea verdad, que tampoco lo sé, es capaz de penetrar el hueso, algo que es bastante... O sea, la luz tiene que ser muy, 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 muy potente para poderlo hacer. Se la estás poniendo ahí en una zona tan sensible como su propio cerebro. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que lo hagas. Pero es que además es eso, no sabemos realmente cómo les puede estar afectando eso internamente. Por lo tanto, por favor, no lo hagas. La segunda reflexión. Tu gato, te voy a dar una noticia, no es un divertimento, no es un pasatiempo. No puedes tratar a tu gato como si fuera un peluche o como si fuera un ser inanimado con el cual tú te diviertes las horas y las horas. Si quieres hacer esas cosas, pruébatelo a hacer tú mismo a ver cómo te sientes. Pero no se lo hagas a tu gato, porque el pobre encima tiene que estarte aguantando a ti. En fin, que no te digo... A ti no que me estás haciendo la pregunta, no, pero a la persona que ha grabado el vídeo no le digo lo que pienso de esa persona. Evidentemente, cuando convivimos con un animal es para cuidarlo, tratarle bien, atender sus necesidades y tener en cuenta que somos, dentro de lo que cabe, sus tutores. No tenemos ningún tipo de privilegio o de beneficio sobre ese ser vivo. Ese ser vivo convive con nosotros y lo tenemos que tratar con dignidad. Y hacer eso con el móvil es todo menos tratar a tu gato con dignidad. No lo hagas porque, como te digo, podría ser peligroso y además me parece que es una cosa que no es nada ética e inhumano. Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola, oye, disculpa, tengo una pregunta. Mi gato se cayó de la ventana y vi un vídeo tuyo. Solo que él actúa normal, se acaba de caer. ¿Debo llevarlo al veterinario? Bueno, vamos a ver. Bueno, cuando un gato se cae de una ventana, como si nosotros nos cayésemos de una gran altura, es posible que sufra lesiones internas. Y puede ser que el gato se esté comportando de manera normal, porque tú lo que ves para que el gato no se comporte de manera normal es una lesión muy muy grave o que se haya hecho daño en una pata, ¿no? Entonces, pues en ese caso igual el gato cojea y por eso te preocupa. Pero las lesiones internas son todavía más preocupantes que las lesiones externas, porque precisamente eso, tú no las ves. Y van progresando y al cabo de dos días puede ser que den la cara y que el gato en ese momento se encuentre realmente mal y que ponga en riesgo su vida. ¿Cuáles son estas lesiones internas? Pues fundamentalmente hemorragias. Hay veces que se producen hemorragias internas en la cavidad abdominal, como por ejemplo si se produce la rotura del bazo, que tú no estás viendo y que, bueno, pues el gato está más o menos normal, igual está un pelín menos alegre que normalmente, pues tú lo puedes achacar, pues vale, ayer se cayó, puede ser que esté un poquito dolorido, pero quiere comer, quiere beber y el gato está normal. Pero, sin embargo, dentro de su abdomen se está produciendo una hemorragia que no sale al exterior, tú no estás viendo la sangre. Y eso, al final, puede acabar suponiendo un riesgo para su vida. Otra de las típicas lesiones que pueden sufrir los gatos cuando se caen de una ventana son las contusiones pulmonares. Las contusiones pulmonares, en un gato que no tiene demasiada actividad en casa, pues puede ser que igual no notes ningún cambio en su vida. Pero si ese gato tuviese que hacer algo de ejercicio, podría respirar mucho peor porque tiene el pulmón, pues con un buen golpe. Además, después de esas contusiones, puede ser que también se produzcan infecciones en el pulmón y que el problema lo acabemos viendo al cabo de algunos días. Por todo esto, siempre que un animal se caiga de una ventana, tienes que llevarlo al veterinario. Y no solamente cuando tú por fuera veas que algo no va bien. Hola, me están haciendo una pregunta sobre una situación muy, muy común que se da con nuestros gatos. Me dicen, hola, tengo una pregunta que me gustaría solucionar por si vuelve a suceder en el futuro. Mi gata ha pillado un hilo, no sé de dónde, y ha empezado a comérselo. Le hemos pillado en pleno acto y hemos intentado quitárselo con calma para no hacerle ninguna herida en la garganta. Y menos mal que se lo acababa de empezar a comer porque era un hilo bastante largo. ¿Hemos hecho bien o deberíamos haber cortado el hilo y dejar que se coma lo que tenía ya tragado? Bueno, vamos a ver. No hay una respuesta fácil a esta pregunta tuya. Para empezar, porque puede ser que tú al querer tirar del hilo, si le tiras con mucha fuerza, aunque tú no lo has hecho, le podamos producir algún tipo de problema o herida, como tú dices, en la garganta, en el esófago, o en otra parte de más abajo, porque tampoco sabes qué cantidad de hilo la gata se ha comido. Si el hilo ha llegado ya al estómago y ha pasado el estómago, es muy complicado que pueda salir por la boca. Y si tiramos del hilo, le podemos hacer bastante daño. Bastante daño por no decir, bueno, algo bastante más serio. Entonces, en esos casos, es casi, casi mejor no hacer nada, no tirar del hilo, sino cortarlo, como tú dices. También es posible que, unido al hilo, vaya alguna aguja. No es nada raro que nuestros compañeros felinos vayan a la consulta de urgencia con una aguja clavada en la garganta o incluso tras haberse tragado una aguja. Si el hilo tiene una aguja, puede ser que con esa aguja desgarremos alguna parte dentro de su cuerpo y eso suponga un riesgo para su vida. Yo, en estos casos, suelo recomendar casi siempre cortar el hilo y estar pendientes después de cuál es la evolución del gato, si es capaz de expulsar el hilo o no. Porque, para el que no lo sepa, el problema de los hilos puede venir porque, cuando pasan por el intestino, haya alguna parte que se quede atrapada, lo que sea, en el estómago, y entonces el hilo se va por en medio del intestino y acaba frunciendo el intestino sobre el hilo. Y eso acaba produciendo una obstrucción intestinal, que es bastante seria. Por eso es por lo que tenemos que tener especial precaución, incluso aunque creamos que hayamos quitado el hilo, después, para saber si nuestro compañero felino está bien. Quizás hay que llevarlo a la consulta del veterinario para ir pasando algunas revisiones durante los días sucesivos. Entonces, como te digo, la respuesta no sé si es muy fácil darla porque, en este caso, habéis tenido suerte y lo habéis podido quitar. Pero, en el caso en el cual el hilo ya esté dentro de la garganta, casi mejor es cortarlo y dejar que el gato lo intente expulsar por sus propios medios. Hola, me están haciendo una pregunta por Instagram. Me dice, pues mi veterinario nos dijo que después de operaciones tipo castración, etc., le podíamos dar a nuestros gatos yogur natural sin azúcar. Tengo entendido que los yogures y quesos tienen menos lactosa, pero no sé, tampoco es que le dé a diario. Es curiosidad. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino que no estoy muy a favor de esto. Bueno, es cierto que los yogures y los quesos tienen menos lactosa que la leche en general. Entonces, es más fácil que un yogur le siente menos mal a un gato que un poco de leche. Los gatos no son intolerantes absolutos a la lactosa. Pueden tolerar una pequeña cantidad. Entonces, puede ser que, aunque le des un poquito, no le siente mal. Pero también puede ser que te estés pasando de esa cantidad que el gato puede tolerar, porque no en todos los gatos es igual, y que, al final, eso les acabe produciendo una diarrea. Entonces, yo no estoy a favor, porque bastante tiene ya el gato, de recuperarse de la cirugía, de la castración y demás, para que encima, después, empiece a desarrollar diarrea. O que, encima, su flora intestinal esté un poco más tocada, porque le estamos dando algún antibiótico por la castración, para que, encima, tengan también que digerir la lactosa. En fin, que para evitar cualquier tipo de elemento que pueda hacer que el gato se pueda ver más indispuesto después de la castración o después de cualquier otro tipo de intervención o convalescencia, yo no le metería en ningún caso lácteos. Hola, me han preguntado por Instagram. Tengo una pregunta. A mi gato le doy como premio atún al natural sin aceites. ¿Estoy haciendo bien? Esta pregunta me la hacéis muchísimo por todos los canales. Y bueno, a ver, la respuesta la tenemos que buscar siempre en la composición del atún. Aunque tú no le estés dando atún con aceite, que en ese caso te diría que no, porque el aceite le aporta muchísima grasa y eso va a hacer que tu gato finalmente engorde, tenemos que ver la etiqueta de ese atún al natural, porque nosotros podemos pensar que el atún al natural solamente trae atún, pero no es así. Trae también agua y trae también sal. Es cierto que, en cuanto a cantidad de grasas y demás, le va a aportar muy, muy poca cantidad, porque es una pieza bastante magra, pero lo que sí le va a aportar va a ser una grandísima cantidad de proteínas, que eso no tiene por qué estar mal, como 20 gramos por 100 gramos, y también, donde te tienes que fijar en la etiqueta, es que le va a aportar también mucha cantidad de sal. Por lo tanto, no lo puedes dejar como si eso fuese un premio que le puedes dar a diario a tu gato, porque suelen traer más o menos 1,5 gramos de sal por 100 gramos, que es bastante cantidad para un gato. ¿Le puedes dar un poco de atún de vez en cuando al natural y sin aceite? Sí, se lo puedes dar de vez en cuando, pero con muchísima moderación, porque la cantidad de sal también es bastante importante. Si comparamos esto con cualquier otro tipo de chuchería industrialmente preparada y demás, pues evidentemente quizás el atún es una muy buena alternativa, pero en cualquier caso, como las chucherías y los premios y todo eso, solamente se lo tienes que dar de vez en cuando, como ya te expliqué en el vídeo sobre los premios saludables que le podías dar a tu gato en el canal principal. Te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo. Hola, me hacen esta pregunta por Instagram, me dicen, hola, te tengo una consulta, ¿crees que mi gata ya está lista para convivir con mi gato bebé? Y bueno, me ha puesto unos vídeos, que ya he estado viendo, donde se observa una presentación con transportín. Y hay algunos lenguajes corporales en esa presentación que no me han gustado mucho. Yo no soy muy partidario de realizar las presentaciones con transportín, porque el transportín puede generar bastante frustración para el gato que está dentro. Ese gato no se va a poder mover, está ahí un poco, por así decirlo, vendido. Es mejor, según mi criterio, hacer la presentación en habitaciones separadas y no limitar el movimiento de ninguno de los dos gatos cuando se encuentren cara a cara, porque de esta manera el gato que no se sienta cómodo podrá escapar de esa situación en el caso en el que la presentación no fuese bien. Por este motivo, siempre recomiendo la presentación con un periodo de adaptación con puerta de por medio para que se vayan poco a poco acostumbrando sin llegar a verse. Además, no sé cuánto tiempo llevaba el otro gato dentro del transportín. No sé si es que lo acababas de traer y lo has puesto venga ya las bravas en medio de tu casa con el transportín o lo tenías en alguna habitación y lo has sacado con el transportín. En cualquier caso, no puedes mantener a un gato encerrado durante todo el tiempo que dura la presentación y que dura todo este periodo de adaptación en el cual los dos gatos se tienen que aprender a soportar. Por este motivo, es siempre mucho mejor que recurramos a habitaciones separadas y que vayamos haciendo presentaciones cortitas, sobre todo al principio, para ir controlando si entre los dos gatos se empiezan a tolerar o si empiezan a aparecer conductas y comportamientos algo agresivos o de frustración como en este caso parece que estaban apareciendo. Lo vemos con la gata que está afuera, que tiene un movimiento de cola tipo látigo, que se encuentra como un poco retirada del transportín y dándole con la pata constantemente a las patitas del otro gato. Todo esto nos está indicando que todavía no es el tiempo para que estén todo el rato juntos y que cuando los vayas a poner a uno delante del otro tendría que ser por poco tiempo y siempre controlando la situación. Está muy bien esto de intentar jugar con los dos a la vez, que estás ahí con la caña para que entre los dos se vayan tolerando y no vean que hay ningún tipo de peligro pero esto para mí sería un paso posterior y por supuesto no están jugando en igualdad de condiciones porque una gata está fuera y el otro sigue dentro del transportín y solamente puede sacar las patitas que precisamente es lo que le llama la atención a la otra gata y le pega cada vez que las saca. En fin, que como digo siempre la presentación de los gatos es un proceso que lleva su tiempo y sobre todo lleva su espacio. Tienes que respetar el espacio de cada uno de los gatos y por eso es por lo que yo no recomiendo nunca presentaciones con transportín. Que sé que hay otra gente que sí pero yo no. Hola, me hacen una pregunta en Instagram me dicen curaría que nunca has hablado sobre esto por lo que hallaba ¿qué opinas sobre el uso del bastoncillo de algodón para calmar entre comillas a las gatas en celo? Bueno, respuesta rápida o respuesta lenta. La respuesta rápida es que me parece una auténtica burrada sin paliativos. Es simplemente un sistema que a nosotros nos va a dar la tranquilidad de dejar de escuchar a nuestra gata maullando todas las noches porque está en celo y que para la gata puede resultar incluso hasta perjudicial porque cuando lo introduces le puedes llegar a hacer bastante bastante daño. Es una forma me parece bastante dañina incluso para intentar cortar los signos de celo en las gatas. También hay que decir que las gatas son de ovulación inducida es decir muchas veces hasta que no lo hacen con los gatos no llegan a ovular por lo tanto van a seguir en celo aunque tú se lo hagas con el bastoncillo porque lo van a repetir a los pocos días. Como no han llegado a ovular pues vuelven a salir a celo y vuelven a salir a celo y al final eso es un sufrimiento y un estrés para la gata completamente innecesario. Yo en estos casos siempre suelo abogar por la esterilización por la castración de los animales que conviven con nosotros en casa para evitar que tengan todo este estrés y además en las gatas también vamos a prevenir una serie de enfermedades que pueden resultar muy negativas para ellas como por ejemplo los tumores de mamá o también las infecciones de la matriz del útero de las cuales o bueno en general de todo este tema ya te he hablado en el canal principal. Bueno te he dado la respuesta corta y la respuesta larga todo es bueno pero bueno ya te he dicho lo que opino sobre ese sistema que como te digo me parece que no lo tenéis que usar. Hola esta pregunta creo que tenía que estar aquí en el canal de preguntas y respuestas bueno me cuenta la historia de un gatito que adoptaron y que desde pequeño le tuvieron que dar biberón ahora ya tiene más o menos cuatro meses y dice que no puede comer croquetas sin que estén remojadas en leche o más bien no las quiere me ha contado que intentó de todo pero ha tenido que continuar con las croquetas remojadas en leche o tratando de hacerle comer croquetas secas alimento cuido croquetitas bueno eso pero que nunca se las come y me dice ¿le hace daño que tome su leche especial para gatos incluso siendo ya grande? una leche para gatos está especialmente formulada para lógicamente nuestros compañeros felinos por lo tanto es una leche que no les va a producir daños pero esta leche tiene importancia cuando nuestro gato es lactante cuando nuestro gato tiene menos generalmente de un mes o un mes y medio a partir de esa edad nuestro gato ya tendría que empezar a comer otras cosas yo sé que en este caso está comiendo sus croquetas remojadas en la leche pero que nuestro compañero felino solamente coma comida reblandecida blanda húmeda eso les acaba trayendo al final problemas en los dientes porque hace que el diente se ensucie muchísimo más y que se acaben produciendo problemas como la enfermedad periodontal es decir que a nuestro gato se le terminen cayendo los dientes por otro lado la enfermedad periodontal está relacionada con otras enfermedades como problemas en los riñones entonces no es algo que queramos que nuestros gatos padezcan necesitan algo seco algo duro con lo cual limpiar sus dientes mientras lo mastican y por eso es por lo que le damos el alimento seco creo que tú estás prolongando la situación de que tu gato solamente quiera tomar la comida remojada con leche puedes hacerle un paso intermedio me has contado también en la historia lo que pasa que no lo he leído todo que no quiere ni siquiera latitas y que no quiere nada que no tenga esta leche en su composición bueno pues podrás hacerle la transición si vamos disminuyendo poco a poco la cantidad de leche que le incorporamos al alimento seco para que de esta forma sea algo imperceptible y que el gato poco a poco se vaya acostumbrando a la textura y al sabor de su nuevo alimento o quizás también si empiezas a probar con una dieta casera cocinada en casa y específica para nuestro gato para poderla preparar tendrás que acudir a tu veterinario para que él te diga cuáles son los ingredientes cuáles son los nutrientes que tu gato necesita y cómo se la tienes que cocinar de esta forma es muy posible que el gato finalmente acabe desterrando la leche y que no la quiera más o que no le sea imprescindible para llegar a alimentarse pero ya te digo que es un paso que tienes que hacer y que ya el gato tiene cuatro meses y que tendríamos que haber hecho probablemente hace un par de meses o un mes y medio como mucho hola vamos a responder una pregunta para familias muy viajeras me dicen hola tengo una pregunta porque es que a lo mejor tendré un perro de raza bichón maltés y estoy viendo tu vídeo sobre tu perro se marea en el coche y pues como viajamos tanto quería preguntar ¿cuánto tiempo puede estar en el coche? bueno esto todo también es extrapolable a gatos quiero que quede claro desde el principio cuando viajamos con nuestros compañeros animales debemos considerarlos debemos tenerlos en cuenta para planificar el viaje y tú dirás pues vaya tontería pues no no es tanta tontería porque nosotros sabemos de dónde vamos dónde venimos y cuánto tiempo vamos a tardar pero nuestro gato o nuestro perro no sabe muy bien cuánto tiempo vamos a tardar porque evidentemente no tienen un reloj ni se lo hemos contado entonces cuando los llevemos en el coche lo que tenemos que hacer es planificar paradas más o menos frecuentes yo te recomiendo que no pase más de dos horas entre una parada y otra está bien que en esa paradita si es un perro que puede salir perfectamente al área de servicio donde estemos o lo que sea lo saquemos para que estire un poquito sus patitas y si es un gato evidentemente no lo saquemos de paseo pero controlemos si se ha hecho pipí o se ha hecho cacas dentro del transportín si hay que cambiarle y de paso aprovechemos y renovemos un poquito el aire del vehículo para que así el viaje sea un poquito más cómodo para él si va dormidito pues mira casi casi mejor no despertarlo y alargamos un poquito más la parada y paramos a las dos horas y media pero que tengas en cuenta que vas a tener que hacer paradas más o menos frecuentes esto es teniendo en cuenta tu pregunta con respecto a las paradas no sé si me preguntabas cuánto tiempo puede estar dentro de un coche un animal dentro de un coche un animal sin ningún tipo de supervisión no puede estar porque cuando estamos viajando es frecuente que haya personas que no tienen mucha cabeza la verdad que dejan al perro por ejemplo dentro del coche y dentro del coche se llegan a producir temperaturas extremas de cerca de 60 grados y eso puede hacer que se desencadene un golpe de calor en nuestro compañero canino y también en nuestro compañero felino entonces dentro del coche sin que estén las ventanillas abiertas y vayamos nosotros dentro con ellos o con el aire acondicionado puesto pero con nosotros dentro no podemos dejar a nuestros gatos ni nuestros perros sin supervisión porque de verdad que solo 5 minutitos pueden suponer una gran diferencia y pueden hacer que nuestro compañero animal se ponga en grave peligro de muerte hola me están haciendo esta pregunta por instagram que me ha llamado la atención me dicen hola sigo tu canal de youtube y se me acaba de ocurrir algo y pensé pues quien sabe si ve mi mensaje espero que sí pues fíjate que lo hemos visto me dicen bueno en mi país en el cual vivo hay mucho sol y he pensado si es una buena idea dejar secar la arena que tiene orina en el sol y rehusarla o quizás es peligroso para los gatos y para los humanos bueno medio medio puede llegar a ser peligroso ahora te cuento no considero que sea la mejor de las opciones porque la arena va a ir acumulando poco a poco olores que pueden hacer que nuestro gato rechace utilizarla entonces podemos hacer con esa práctica que un gato que está acostumbrado a hacer sus cosas en el arenero y que es muy limpio y no nos las hace en el resto de la casa empiece a elegir otras ubicaciones para hacer pipí porque de repente se dé cuenta que esa arena está sucia y que ahí él no quiere hacerlo entonces por ahí te doy el primer argumento en contra de dejarlo secar al sol el segundo de los argumentos en contra es que en la arena no solamente hacen nuestros gatos pipí sino que también hacen cacas y con las cacas además pueden sacar huevitos de parásitos es verdad que nosotros le damos un tratamiento antiparasitario periódicamente a nuestros gatos para evitar que estos parásitos sean grandes y que les puedan suponer algún tipo de problema pero también es posible que si ellos han tenido parásitos y le hemos dado el tratamiento pero han llegado a tener huevos los parásitos estos huevos se queden acumulados en la arena y que nuestros gatos se reinfecten de esos huevos al volver a utilizar una arena una y otra y otra vez entonces por ahí va mi segundo argumento en contra ¿qué te recomiendo? que utilices arenas que sean aglomerantes que no sean solamente absorbentes ¿por qué? pues porque vas a reducir mucho el gasto de sustrato el gasto de arena que haces con tus gatos las arenas aglomerantes se hacen una bolita alrededor de las cacas o alrededor de los pipis de nuestros gatos y basta con que una vez al día levantemos esa parte la quitemos que es una bolita y el resto de la arena puede seguir siendo utilizada por el gato durante mucho tiempo además hay arenas aglomerantes que los fabricantes te dicen que las puedes tener en el arenero hasta casi casi un mes así que fíjate la cantidad de tiempo que la puede estar utilizando tu compañero felino sin necesidad de secarla al sol solamente con hacer un buen mantenimiento del arenero y tener la arena en buenas condiciones nos ahorraremos dinero y no tendremos que andar recurriendo al astro rey para que seque nuestra arena de nuestros gatos y para los cuidados del arenero de la arena y de todo lo demás te dejo aquí debajo un vídeo que hemos hecho en el canal principal de mascotas y familias felices que es muy interesante y muy útil pasate y échale un vistazo hola me están haciendo esta pregunta por instagram me dicen hola sé que esto es una aberración total para los pobres peludos pero ¿sabéis si se puede hacer algo al respecto con esto en instagram? aprovecho para agradeceros a vosotros y a vuestro canal toda la divulgación bueno gracias por hacérmelo llegar porque yo no lo había visto a lo que se refiere es a este collar que se le pone a los gatos para que vayan persiguiendo el láser que proyecta el propio collar es decir siempre que él corra hacia adelante el láser se va a ir desplazando con él por lo tanto se pone realmente nervioso porque quiere cazarlo pero es algo inalcanzable solamente hace que desplazarse conjuntamente con el gato es como si intentásemos llegar hasta el principio del arco iris básicamente el tema de los láser ya sabéis que es algo bastante controvertido porque puede afectar a nuestros gatos negativamente les estresa es una presa que ellos no van a poder cazar es intangible no pueden atraparla con sus patitas además para nosotros es un juego divertido vaya la diversión porque si incluso el gato llegase a alcanzar el láser bastaría con apagarlo para hacerlo desaparecer y el gato se queda extrañado porque dice ¿dónde ha ido? a mí en principio el uso del láser si se hace con cabeza con moderación y se utiliza conjuntamente con pequeños premios o alimentos que le vayamos dando al gato a la vez que estemos jugando con él me parece que no está tan tan mal es verdad que no sería el juego principal con el cual yo jugaría con un gato pero es verdad también que si el gato va alimentándose va cazando pequeñas presas a la vez que se va divirtiendo con el láser no es tan frustrante para él dicho esto con el collar tenemos lo peor de todos los mundos porque es un juego autónomo no tienes que estar tú delante por lo tanto no vas a estar ahí para estar recordando que le tienes que dar pequeños premios al gato para que no se frustre con el láser en el caso en el que el gato lo pudiese alcanzar que tampoco porque el láser a la vez que el gato se va moviendo se va moviendo con él por lo tanto para mí es un juguete que no tendríamos que utilizar con nuestros gatos no sé si es denunciable en Instagram porque no es nada ilegal no es nada que creo que contravenga las políticas de Instagram oye pruébalo denúncialo a ver lo que te dicen los de Instagram yo no soy de Instagram pero si es verdad que jamás yo utilizaría este juguete con nuestros gatos por mucho que te pueda parecer divertido que el gato vaya persiguiendo todo el rato el puntito hola me están haciendo esta pregunta bastante interesante por Instagram me dicen hola buenas tardes soy una seguidora tuya de YouTube y me gustaría hacerte una pequeña consulta a mi gatita le gusta mucho el pan y le suelo dar a veces un mini cachito y ahí va mi consulta es muy malo dárselo como lleva en su elaboración azúcar me da miedo que pueda tener diabetes muchas gracias y un saludo el pan en los gatos a ver es cierto que el pan puede tener en su elaboración azúcar pero no solamente tiene que preocupar ese azúcar libre que se le ha incorporado al pan sino también todos los otros azúcares de los que está compuesto porque al fin y al cabo en la harina hay una gran cantidad de azúcares que al final se acaban metabolizando y es prácticamente todo lo mismo entonces sí es cierto que si le das pan a tu gato o a tu perro le estás dando una bomba bastante importante de azúcares que por otro lado van a hacer que se eleve su nivel de insulina en sangre y que puede ser que acabe desembocando en una diabetes no es una causa-efecto quiero que lo tengas claro no porque le des pan a tu gato tu gato va a acabar siendo diabético pero sí es cierto que vas a estar haciendo trabajar más a la insulina y puede ser que eso al final le acabe pasando factura los gatos por su propia naturaleza son animales que son carnívoros estrictos y eso quiere decir que tienen que obtener la mayor parte de su energía de comer carne si tú le estás dando pan le estás dando algo que para ellos no es tan fácil de digerir porque además ellos tienen el intestino un poquito más corto en proporción que nosotros los humanos y eso hace que su intestino no sea tan capaz de digerir los hidratos de carbono que es de lo que está hecho precisamente el pan en estos casos yo te recomendaría que como es una chuche que como es un capricho se lo retirases que en lugar de eso si tú quieres le pongas un granito de pienso un par de granitos de su pienso o de otro pienso que tengas en casa con buena composición que le pueda resultar satisfactorio que le pueda resultar como un snack al fin y al cabo a ella realmente lo que le gusta es ese pequeño picoteo y si tú se lo sustituyes por otra cosa también le puede ayudar o también le puede satisfacer no tienes ningún tipo de necesidad de darle pan y por eso no te lo recomiendo hola me hacen esta pregunta por Instagram me dicen hola Carlos queríamos preguntarte si los gatos pueden pasar toda la noche sin acudir al arenero queremos trasladarlo al baño pero desde donde nuestra gata duerme no tendría acceso por las noches ¿cómo tendríamos que hacer la transición? nos ayudan mucho tus indicaciones gracias bueno pues gracias a ti por escribirnos y por preguntarnos esta bueno duda realmente quizás si me conoces ya un poco sabrás lo que te voy a responder no lo tienes que hacer no le tienes que cambiar el arenero a tu gata a una zona donde a ti te venga bien tenerlo y que ella no pueda tener acceso a él durante una parte importante de su día o de su noche porque además los gatos son noctámbulos y muchas veces están más activos por la noche entonces me parece una barbaridad cambiarle el arenero y privarle del acceso al mismo además eso puede también desembocar posteriormente en problemas de la salud o en la salud de tu gata a un medio o a un largo plazo como por ejemplo la aparición de cistitis si la gata se está aguantando durante muchas horas pues sus ganas de acudir al arenero entonces yo te recomiendo que se lo dejes siempre en la zona donde ella pueda tener acceso aunque a ti te estorbe un poquito más no sé cuáles son las condiciones o la situación por la cual se lo quieres cambiar pero realmente no te voy a decir que no me importen pero sí lo importante aquí en este caso es tu gata no tenemos que tratar a nuestros gatos como si fuesen juguetes los gatos tienen sus propias necesidades fisiológicas que las tenemos que atender nosotros porque somos sus responsables los responsables de darle todo lo que ellos necesitan entonces nunca por que algo nos resulta a nosotros más cómodo tenemos que hacer que sea más incómodo para nuestro compañero felino porque para eso no convivas con un gato hola me están haciendo esta pregunta en este caso por youtube me dicen pregunta ¿qué tiene de malo que mi gata me muerda o me arañe jugando? o sea si yo le enseñé eso y seguimos haciendo y me aguanto tampoco es tan grave raramente me deja alguna herida solo que veo demasiado eso de no lo hagan y es como tampoco es tan grave ¿no? bueno vamos a ver yo tampoco he dicho que sea tan tan grave evidentemente las consecuencias negativas no las tiene para el gato las tiene para ti porque tu gato se va a aprender a relacionar contigo de una determinada forma si tu gato o tu gata aprende que morderte y arañarte pues no pasa nada pues ya está ya está te va a jugar contigo de esa forma pero es posible que alguna vez no controle la fuerza y puede que te muerda un poquito más fuerte o puede que te arañe un poquito más profundo y que en ese caso pues ya sí tenga algún tipo de consecuencias para ti evidentemente a tu gato le da igual le da igual jugar con su peluchito de ratoncito al que muerde y araña sin ningún tipo de piedad y le pega con las patas de manera muy brusca que jugar con tu mano o jugar con tu brazo o jugar con tu pierna pero es verdad que quizás tu gato va creciendo y donde al principio tenía seis meses y no tenía casi fuerza después tendrá dos años y tu gato tendrá un poquito más de fuerza y probablemente te deje más marcas así que cuidado con empezar cuando son muy jóvenes a dejarles que nos muerdan porque después es posible que esos mordiscos que al principio nos hacían gracia nos terminen haciendo daño por no decir que no solamente tu gato puede interactuar contigo que a ti quizás te dé lo mismo pero puede interactuar con otros miembros de tu familia y si ha aprendido que el tema de morder y el tema de arañar es su forma normal de jugar puede ser que a ellos les haga más daño yo que sé piense en una persona que esté tomando algún tipo de fármaco porque ha tenido un infarto de estos anticoagulantes y que le muerda y que tenga una hemorragia más o menos importante en estos casos ya no es tan gracioso y por eso es por lo que siempre te recomiendo que en la medida de lo posible no enseñes a tu gato a jugar con partes de tu cuerpo como si fueran juguetes por no decir que hay algunas veces que nuestros gatos pueden ser portadores de algunas bacterias en sus uñitas como por ejemplo la que produce la enfermedad del arañazo del gato y que puede ser que esos arañazos se nos compliquen un poquito más entonces como no queremos tener sustos ni queremos tener que comprobar nada de esto para mí lo mejor es que tu gato aprenda a jugar de una manera sana sin tener que estarte atacando todo el rato hola me hacen esta pregunta por instagram me dicen hola primero felicitarte por tus vídeos me has ayudado muchísimo bueno muchas gracias me alegro que así sea hace un año me hice de un amigo callejero y al final acabo en mi casa me lo temía me lo dieron castrado y el pienso que le doy es para gatos esterilizados para controlar su peso pero siempre le doy el mismo es bueno que le dé este tipo de pienso o debería darle también del normal gracias imagino que tendrás montones de mensajes si tienes mucha razón en que tengo montones de mensajes y no puedo responderlos a todos pero bueno esta pregunta la quiero responder porque a mucha gente se le plantea bueno pues la duda de si le tienen que cambiar a su gato el sabor del pienso la gama de pienso etcétera si tu gato está esterilizado y estás dándole un pienso que tiene gama de esterilizados no todos la tienen pues le tendrás que dar ese específico porque está formulado para las necesidades que tiene el gato hay algunas marcas de pienso que no tienen gama para esterilizado y que simplemente en la etiqueta te dicen qué cantidad le corresponde a un gato pues que está castrado entonces en ese caso pues te tendrás que hacer caso de esa tabla de dosificación y punto y por qué estas gamas de esterilizados o estas necesidades específicas de gatos castrados pues porque su metabolismo cambia con la castración entonces hace que requieran un poco menos de energía pues para bueno hacer sus actividades diarias si tú le sigues dando un pienso normal a un gato castrado es posible que termine ganando peso que engorde y de hecho la obesidad es la bueno no sé si podemos llamar enfermedad secundaria entre comillas más frecuente de los animales que han sido castrados o de los gatos que han sido castrados porque se mueven menos por casa y si encima tú le estás dando un pienso que tiene más calorías de las que necesita pues todo eso va a ir a acumularlo en forma de grasa dicho todo esto le tienes además también que cambiar el sabor de vez en cuando pues oye si quieres yo te recomendaría que si le haces ese tipo de cambios lo hagas siempre dentro del mismo de la misma marca de piensos para evitar hacer mucha mezcla y siempre lo tendrás que hacer esos cambios de una forma gradual como ya te hemos explicado en el canal principal eso hará que el gato se aburra menos de la comida es posible también es posible que si le cambias a una que le guste mucho cuando lo vuelvas a poner la anterior que igual le gustaba un poco menos decida empezar a rechazar esa comida y que al final coma un poco menos bueno son así los gatos de especialitos hola me están haciendo esta pregunta por instagram me dicen hola carlos quería preguntarte una cosa porque siento curiosidad ¿pueden los gatos beber horchata? me he dado cuenta que les encanta el olor y parecen querer pegarle un bocado a mi helado cuando me lo como un saludo para la gente que quizás no sepa lo que es la horchata porque bueno igual en su zona no sea lo más tradicional o no se haga es una bebida refrescante que se hace a partir de la chufa y también se le añade agua y azúcar una grandísima cantidad de azúcar he marcado el tema del azúcar porque es el primero de los contras que tenemos para que nuestro gato pueda beber horchata esa cantidad de azúcar que tiene la horchata para tu gato es una bomba y por eso principalmente no te recomiendo que tu gato la tome además me estás hablando de que a tu gato parece que le gusta el olor del helado de horchata no tendría que tomar tu gato ni ese helado ni ningún otro si le quieres fabricar heladitos a tu gato heladitos entre comillas para que esté más fresco hazlo con su comida húmeda y un poquito de agua congelados no tenemos que darle horchata a nuestros gatos ni tenemos que darle otras bebidas vegetales porque para nuestros gatos no suponen ninguna ventaja y al final lo que estamos haciendo es quererlos humanizar quererles dar algo que nosotros tomamos y que pensamos que es bueno porque lo tomamos nosotros a nuestro compañero felino sin tener en cuenta ni su metabolismo ni su fisiología ni lo que ellos realmente necesitan para alimentarse simplemente lo hacemos por inercia me hace también mucha gracia que la gente diga mi gato parece que quiere probar cosas bueno los gatos por naturaleza son curiosos evidentemente si toman algo que les llama la atención puede ser que lo sigan repitiendo así que si a ti se te está ocurriendo darle eso o darle cualquier otro tipo de alimento que tomes tú habitualmente aunque sea por hacer la gracia por favor piénsalo dos veces y no se lo des porque para tu gato no tiene ningún tipo de beneficio hola a raíz del vídeo del canal principal de mascotas y familias felices donde os comenté cómo se comunican los gatos entre ellos si no sabes cómo lo hacen échale un vistazo porque es muy interesante me preguntan hola carlos mi gato nunca ha visto otro gato es decir no sale del departamento o del vehículo es recomendable que conozca a otros gatos tiene un año saludos desde ecuador bueno pues muchísimas gracias por vernos y por mandarnos tu pregunta nuestros gatos necesitan estar con otros gatos necesitan que vengan visitas a nuestra casa de otros compañeros felinos de otra gente a visitar a nuestro gato a ver a nuestro gato no es lo mismo que un gato por ejemplo viva en una colonia en la calle donde ya tienen sus propios roles sus propias jerarquías sus propios territorios y es posible que bueno que entre ellos se pasen a visitarse o incluso estén en una zona sin agredirse solamente por el gusto de estar uno al lado del otro que nuestro gato dentro de nuestra casa la casa donde tu gato vive es su territorio y los gatos son animales que además son bastante territoriales entonces no podemos hacer que vengan visitas de otros gatos a casa que no los conozcan previamente nuestros compañeros felinos porque pueden sentir que les están agrediendo que están entrando en su territorio por eso es por lo que es tan importante que cuando decidimos en lugar de convivir con un gato convivir con dos hagamos siempre una presentación adecuada porque de esa forma le estamos enseñando al gato que ya vivía en la casa que el otro no supone una amenaza basándonos en todo esto no te recomiendo que nadie venga a tu casa una tarde a tomar café y se traiga al gato a ver cómo reacciona nuestro compañero felino porque eso puede suponer muchísimo estrés e incluso alguna pelea una situación muy desagradable que ninguno queremos Hola me están haciendo una pregunta por Instagram me dicen mi gata convive todo el día con todos los miembros de mi familia incluyendo mi perrita pero en las noches se queda solita en una habitación para dormir mi pregunta es si le afecta en algo quedarse toda la noche solita le ponemos una luz de noche para que no esté totalmente a oscuras pero me preocupa que se quede solita saludos de mi pequeña Lili bueno vamos a ver hay que tener en cuenta algunas cosas con todo esto primero ¿por qué se queda solita en la habitación? le cierras la puerta la encierras en esa habitación para que no salga en esa habitación tiene todo lo que necesita ¿te molesta que salga el resto de la casa porque quizás te despierta por la noche? bueno no lo sé porque no me lo aclaras pero eso es muy importante no es lo mismo que la gata decida quedarse en una zona sola a dormir porque le apetece que nosotros le estemos forzando esa situación mediante encerrarla dejarla aislada del resto de la casa etcétera si estamos aislándola eso sí le puede provocar algo de ansiedad porque la gata está acostumbrada a estar dando vueltas por la casa quizás tiene el comedero en otra habitación o tiene el arenero en otra parte de la casa y no tiene acceso a esos recursos que son importantes para ella entonces en este caso tendríamos que evitar dejarla encerrada en esa habitación si ella se queda por voluntad propia no hay ningún problema ella lo está eligiendo y se encuentra allí a gusto tiene allí su camita y duerme tan tranquilamente de hecho ya te voy a decir que no le hace falta ni siquiera que le pongáis la luz de noche porque los gatos ven bueno perfectamente o casi perfectamente cuando hay muy poca luz tienen sus ojos preparados para ello y perciben muy bien las cosas incluso en lo que para nosotros es casi completa oscuridad entonces tenemos que diferenciar esas dos situaciones si nuestra gata lo elige todo perfecto si la estamos forzando ahí sí podemos tener algún problema de estrés o de ansiedad porque ella realmente no lo está haciendo de manera voluntaria siempre tenemos que pensar en las necesidades de nuestros gatos y después en las nuestras propias hola me están haciendo una pregunta por instagram me dicen hola saludo desde honduras espero que me puedas contestar fíjate que hace poco llevé a mi gatita al doctor porque vi que le costaba orinar se quedaba un buen rato tratando de hacer pipí la llevé le hicieron un ultrasonido y el doctor me dijo que tenía cristales le inyectaron le dieron pastillas y me dieron una comida para ella y vi en tu vídeo que esa marca es de las peores necesito tu ayuda ¿qué puedo hacer? bueno vamos a ver si viste mi vídeo sobre las peores marcas de alimentación de los gatos también te darías cuenta que al principio del vídeo había un disclaimer que era súper importante donde te decía que aquel vídeo no se puede aplicar a las dietas a los alimentos que son específicos para un problema que tiene un gato ese vídeo no puedes decir que yo digo que Gils es el peor para los alimentos de gatos con problemas urinarios porque ese alimento específico es de dieta y por eso te lo ha recomendado tu veterinario porque tienen una serie de características una composición específica que ayuda al problema que tiene tu gato y conste que yo no estoy ni recomendando ni dejando de recomendar este tipo de alimento del que estamos hablando Gils sino que si te lo está recomendando tu veterinario es porque él ha estudiado tu caso y ve qué es lo que necesita tu gata y en ese caso yo siempre me callo porque tu veterinario es el que conoce el caso específico de lo que está padeciendo tu gata y los piensos de dieta forman parte importantísima en el tratamiento de determinados tipos de enfermedades por ejemplo los cristales de orina animales que tienen problemas de riñón o animales que tienen problemas de corazón por eso es por lo que tenemos que recomendar ese tipo de alimentación y por eso también me da un poco de rabia porque bueno por mucho que funcionen esos vídeos porque el vídeo de los alimentos malos para gatos ha funcionado muy bien me estáis preguntando sobre qué tipo de alimentación buena yo recomiendo para los animales y como estoy viendo que realmente me prestáis a mí mucha más atención que lo que os está recomendando vuestro veterinario yo tampoco quiero estar aquí recomendando cosas que igual vuestro veterinario ve de otra forma y que por eso te recomienda para tu gato que yo tampoco quiero ser aquí el gurú de nadie y que digan no como esto lo dice Carlos esto es lo que le tenemos que dar porque en este caso si tú estás pensando que el pienso que te ha recomendado tu veterinario no es bueno y se lo dejas de dar porque tú piensas que yo no lo recomiendo pues igual le estás haciendo un flaco favor a tu compañero felino y especialmente en este caso que había dicho al principio del vídeo que no me escucháis nunca que para los piensos de dieta aquel vídeo no se aplica de hecho el otro día tuve que volverlo a decir en un comentario dentro de ese vídeo porque le había recomendado a una persona al resto de gente que iba a ver ese vídeo que se saltase toda la parte del inicio y esa parte es súper importante que luego el bla 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 os molesta mucho pero en ese bla 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 hay muchísima información que es súper importante de verdad hola me están haciendo esta pregunta por Instagram me dicen hola Carlos oye te quería hacer una pregunta porque la verdad es que no estoy muy segura ¿es verdad que a los gatos viejos hay que bañarlos de vez en cuando porque al ser viejos hay algún movimiento que les puede doler en alguna de las extremidades y lo mismo con los gatos obesos saludos bueno gracias por tu pregunta es cierto que determinados gatos los mayores que pueden empezar a desarrollar artrosis y los gatos bueno pues un poquito entraditos en kilos porque no tienen tanta flexibilidad como un gato más delgado pues como te digo hay veces que estos gatos es verdad que no pueden llegar a acicalarse todas sus zonas y por lo tanto no pueden llegar a limpiárselas entonces puedes ver que algunas partes de su pelaje están un poco más grasientas un poco más apelotonadas y demás con respecto a los gatos viejos que es en lo que me voy a centrar si el gato no está acostumbrado a que lo bañen desde pequeñito y demás es posible que no lleve muy bien que cuando sea mayor lo quieras meter dentro de una bañera y ahí venga con el jabón y el agua y todo lo demás eso le puede ocasionar muchísimo estrés puede ser que también se intente salir que incluso si tú lo estás bañando porque tiene dificultades de movimiento al intentar salir de esa zona y al pelear contigo se haga más daño en esas articulaciones que la humedad si no queda muy 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 seco también le acaba afectando y le produzca dolor al mover las articulaciones entonces yo por todas estas cosas no te recomendaría que lo bañases ¿se tiene que quedar sin limpiar esa zona donde él no llega para acicalarse? pues no no estoy diciendo eso esa zona la puedes limpiar con toallitas específicas para gatos que tienen un pH adecuado para su piel le ayudas le das ahí y ya está o también puedes utilizar jabón seco para mascotas este tipo de jabones tienen la ventaja de que no requieren agua eso sí tienes que asegurarte muy muy bien que cuando termines de aplicarle el jabón y demás le cepilles bien toda esa zona para eliminar todo el jabón y al fin y al cabo el producto químico que es el jabón que haya podido quedar encima de su pelaje para eso le tienes que dar un buen cepillado y asegurarte que todo el producto haya desaparecido hola me están haciendo esta pregunta que me parece muy interesante me dicen hola me gustaría que me asesorara sobre una situación con un gatito que tiene chip y que es de una chica que no lo cuida lo deja suelto en la calle y se le va avisando un par de veces de que el gato está asustado y puede pasar cualquier cosa me gustaría saber si yo podría llevármelo en adopción puesto que este gato se cruza conmigo constantemente pidiendo comida y atención gracias ay madre mía estas situaciones son bastante complejas porque muchas veces no sabemos cómo podemos actuar cómo tenemos que actuar es verdad que lo que te sale de dentro cuando tú ves que hay algún tipo de maltrato algún animal que no está recibiendo todas sus atenciones es decir bueno me lo llevo conmigo porque yo sé que yo en mi casa le voy a poder dar todo lo que necesita y que va a estar bien atendido pero también es verdad que este gato tiene puesto un microchip y que el microchip le vincula directamente con la persona que se supone que es su tutor que es su familia que es quien le tiene que dar todas las atenciones lamentablemente no te vas a poder llevar a ese gatito a tu casa a convivir contigo por mucho que en tu casa estuviera muy bien porque evidentemente la otra persona es su familia legal y la ley no te permite hacer eso porque si no quién determina cuando un gato está bien o mal cuidado lo podemos hacer cualquiera en función de qué situaciones afortunadamente para actuar en este tipo de circunstancias tenemos leyes como por ejemplo la de defensa y cuidado animal la ley de bienestar de los animales de compañía que nos pueden ayudar al menos aquí en España ¿cómo tendrías que responder a esta situación? pues lo primero de todo tendrías que denunciar que el gato no está bien cuidado y tendría que haber algún policía que levantase un acta o tú pudieses aportar cualquier tipo de información cualquier tipo de foto de vídeo que tú puedas hacer al gato en la calle porque el gato si está por la calle tú lo vas a poder hacer para que finalmente se pueda saber o se pueda certificar que ese animal no está bien cuidado y a partir de esa denuncia ya sí tú podrías hacerte cargo de el cuidado y la manutención de ese animal en cualquier caso si te quieres informar sobre cómo actuar ante este tipo de circunstancias de maltrato animal te dejo aquí debajo un vídeo que hicimos en el canal principal de Mascotas y Familias Felices donde te doy todos, todos, todos los pasos y qué tienes que hacer o qué puedes hacer si tú ves que a un animal le están maltratando o no está recibiendo todos los cuidados que necesita Hola hoy vengo consternado un poco aterrorizado porque veo que todavía se siguen repitiendo determinados patrones determinadas historias o leyendas con nuestros gatos y que le hacen un flaco favor mira te voy a leer la pregunta por la que estoy diciendo esto Hola Carlos hace unos días visité a una ginecóloga terminando la consulta me preguntó si tenía perros o gatos ella dice que los gatos transmiten una enfermedad que me va a dejar estéril o por la que tendré abortos consecutivos es cierto prácticamente me pidió que me aleje de mi gata a pesar de que no planeo tener hijos dentro de muchos años ya no me dejan que esté muy cerca de ella ni que la toque según por qué al lamerse transmite esa bacteria al resto de su cuerpo bueno vamos a ver hay muchas veces es que los ginecólogos y con todo mi respeto hacia los ginecólogos le echan la culpa al gato de una cosa por la que quizás no se la tendrían que echar tanto por lo que estás de lo que estás hablando en esta pregunta probablemente es de la toxoplasmosis que ya hemos hablado en el canal de mascotas y familias felices pero que a partir de que publicamos un vídeo sobre si tenías o podías dormir con tu compañero felino pues me han venido muchísimas preguntas relacionadas con esto gente diciendo que el pelo podía dejar estériles a las personas el pelo quiero decirte el pelo que deja el gato encima de la cama que el gato directamente te puede dejar estéril y cosas como esta preguntas como estas a ver vamos a intentar dejar atrás mitos con respecto a la toxoplasmosis y los gatos la toxoplasmosis es una enfermedad producida por un protozo por un microorganismo muy chiquitito que vive en el intestino de los gatos el gato es el animal que tiene el parásito entre comillas porque son parásitos unicelulares adulto en su intestino todos los gatos lo tienen no para eso se necesita que el gato esté infectado y como se infecta al gato de ese parásito se infecta mediante el consumo de alimentos que estén contaminados ¿cuáles son estos alimentos? pues carnes fundamentalmente carnes crudas o también si nuestro compañero felino sale a la calle y caza algún ratoncito algún pajarito que está en el medio natural un gato que está dentro de nuestra casa y que solamente come alimento seco es muy improbable o imposible que tenga la toxoplasmosis porque no no está comiendo no puede comer el parásito vivo para que pueda vivir en su intestino dicho todo esto cuando los gatos se infectan de la toxoplasmosis solamente pueden transmitirla durante un periodo muy corto de tiempo a partir de ese periodo de tiempo que es un mes ya el gato deja de transmitir la toxoplasmosis no la transmite nunca más y dicho todo esto solamente te puedes infectar o la forma más fácil de infectarte es si estás en contacto mediante tu boca con sus cacas es decir si después de limpiar el arenero tienes las manos sucias y te las llevas a la boca o algo así eso es muy improbable pero tampoco con todas las cacas las cacas tienen que haber estado al menos dos días en el arenero entonces como ves es una situación muy rocambolesca la que se tiene que dar para que el gato te pueda transmitir a ti toxoplasmosis solamente te la podría transmitir en un periodo muy corto de su vida si el gato no sale a la calle es muy poco probable y de hecho la toxoplasmosis se transmite de una forma mucho más frecuente a las personas mediante el consumo de vegetales que puedan estar contaminados de carnes poco cocinadas o carnes crudas entonces si estás embarazada no comas por ejemplo steak tartar tienes que cocinar siempre todas las carnes y tienes que lavar muy bien las frutas y verduras que vayas a consumir de hecho hay algunos desinfectantes para frutas y verduras que son muy recomendables en estos periodos además otra cosa que te quiero decir si te infectas antes de que vayas a ser mamá o sea si todavía no estás embarazada y te infectas este parásito no te va a dejar estéril lo que va a hacer es que tú estés protegida frente a este parásito y que después ya no te puedas infectar cuando estás embarazada no te quiero decir que vayas buscando la toxoplasmosis por ahí pero desde luego no tiene ese efecto que te ha dicho la ginecóloga y ya está bueno simplemente este vídeo es porque me parece que periódicamente tenemos que hablar de la toxoplasmosis porque hay muchas personas que tienen un montón de dudas y como te digo a mí me llegan cada semana así que aunque ya hayamos hablado muchísimas veces de esto yo creo que es muy necesario que sigamos de vez en cuando repitiendo el mensaje y si tú conoces alguna persona que se plantee quedar embarazada y que tenga dudas con el tema de la toxoplasmosis pásale este vídeo y dile que se informe muy bien porque hay un montón de información que le pueda ayudar a desterrar falsos mitos con respecto a los gatos y ya como bonus track añado con respecto al pelo del gato ni se te mete en el cerebro ni se te mete en los pulmones ni te va a causar enfermedades evidentemente si eres una persona que tienes alergia pues igual no tienes que estar muy en contacto con gatos pero fuera de esas situaciones el pelo del gato no te va a producir ninguna de estas enfermedades de las cuales me habéis preguntado un montón de veces mediante mensajes y yo me quedo todas las veces flipando hola me está que haciendo esta pregunta por instagram me la ha preparado jose a traición me dicen hola carlos ayer fui a la tienda de mi zona a comprar pienso alimento para mi gato es un british short hair y me quedé sorprendida al ver que había un pienso específico para su raza es recomendable o es pura publicidad muchas gracias y me encanta tu canal a ver tengo varias consideraciones que hacer para empezar es verdad que hay algunos gatos que pueden tener algunas necesidades específicas por ejemplo los gatos de raza sphinx requieren un aporte calórico mayor en su dieta porque como no tienen una capa de pelo abundante que les recubre al cuerpo pierden más cantidad de calor entonces necesitan generar más calor y eso se produce mediante una mayor ingesta de calorías y eso hay piensos específicos que te lo puede dar hay otros gatos que quizás por su conformación porque tengan mayor cantidad de pelo porque sean de pelo largo quizás sus piensos específicos tienen mayor cantidad de fibra y esto ayuda a que no tengan problemas con las bolas de pelo más allá de estas especificidades un poco concretas de cada una de las razas quizás no te debes decantar por lo que aparezca en la parte delantera del saco de alimento de tu gato la mayoría de los alimentos que yo digo que son de calidad atendiendo a lo que ponen las etiquetas sabiéndolas leer bien eligiendo ingredientes de calidad ingredientes que podemos reconocer no tienen estas diferenciaciones por razas porque es verdad que quizás los cambios son muy muy pequeños entre las distintas formulaciones y son solamente puro marketing por eso es por lo que te recomiendo que nunca te fijes en lo que pone delante del saco de alimento de tu gato sino que le des la vuelta para elegir si es el que más le interesa por ejemplo en el caso en el que yo conviva con un Sphinx pues lo que tengo que hacer es darle un alimento que tenga mayor cantidad de energía mayor cantidad de calorías por cada 100 gramos y así podremos elegir el que sea más adecuado de acuerdo con unos ingredientes de calidad con una composición de proteínas y de grasas adecuada para nuestro compañero felino sin tener que guiarnos por los reclamos publicitarios que suelen aparecer en el frontal de algunas marcas porque en el caso concreto que tú me estás mandando que es una marca muy muy conocida lo que quiere el fabricante es que tú te identifiques con el pienso con el alimento nada más verlo en el estante de la tienda digas ay ese ese es para mi gato y no te vayas a la parte de atrás y ahí es donde te la están dando si tú te fijas en la parte de atrás de ese alimento probablemente no tenga la mejor composición del mundo entonces siempre le tienes que dar la vuelta antes de decantarte por uno o por otro ya está hola me están haciendo esta pregunta por instagram me dicen buenos días carlos te escribo porque tengo una pregunta que tiene que ver con las hormonas felinas las cuales recomiendas bastante en tus vídeos probablemente se esté refiriendo a las feromonas felinas no a las hormonas que no es lo mismo el hecho es que tenemos el líquido con las hormonas no las feromonas pero no el aparato que las dispense en el aire ahora bien tenemos un difusor que normalmente se utiliza para dispersar fragancias o aceites esenciales los cuales no utilizamos porque es dañino para los gatos y se mezcla con agua desde que tenemos gatos no lo utilizamos y se me ocurrió algo sería posible mezclar con agua el líquido que tiene las hormonas no feromonas es decir se pone agua se combina con unas cuantas gotas de hormonas que no que son feromonas felinas no lo he probado por miedo a intoxicar a los gatos a causa de una reacción química entre el agua y las hormonas que recordemos son feromonas ¿qué opinas? ¿es una buena idea o una pésima idea? te mando un saludo y te agradezco por tus vídeos los cuales me han ayudado mucho a interactuar de manera correcta con mis gatos que tiene dos vale pues un saludo a ti y gracias por tu pregunta no es lo mismo una hormona que una feromona las hormonas son sustancias que en nuestro cuerpo tienen una función específica y que ayudan a realizar algún tipo de reacción metabólica por ejemplo pues una hormona relacionada con el crecimiento una hormona relacionada con el estrés todo eso son ese tipo de sustancias químicas que se segregan dentro de nuestro cuerpo las feromonas son sustancias igualmente químicas que segrega nuestro cuerpo pero que mediante la percepción sensorial externa por parte de otros animales de nuestra misma especie o de distinta especie mandan algunos mensajes las feromonas son ese tipo de sustancias que ayudan a los gatos a reconocer mediante esa percepción de esa sustancia pues que están en peligro por ejemplo hay algunas que son así o que tienen que estar a gusto que son las feromonas faciales sintéticas felinas que son las que decimos que ayudan a reducir el estrés todo esto es lo que denominamos feromonas y es lo que yo habitualmente recomiendo en muchos vídeos para manejar el estrés felino una vez aclarada la situación vamos a tu pregunta yo te recomiendo que los experimentos de química los dejemos para el instituto o para los químicos es mejor que no intentemos hacer ese tipo de cosas en casa porque el producto no está diseñado para que se aplique de esa forma no sé si el producto va a ser inocuo o no para los gatos si le va a poder hacer algo o si va a reaccionar de manera química con el agua no lo sé yo no soy químico tampoco soy de los que me dedico a vender las feromonas y a saber cuáles son las propiedades que tienen eso lo tendrá que saber su laboratorio el que las fabrique por eso es por lo que siempre te recomiendo que cuando tengamos que utilizar cualquier tipo de producto me da igual que sea un medicamento o en este caso las feromonas siempre leamos las instrucciones o el prospecto para asegurarnos que lo estamos aplicando de manera correcta las feromonas muchas veces se pueden vender en spray que dependen de nosotros para que se dispersen por el aire lógicamente o en forma de difusor que en este caso generalmente suelen actuar de una manera más constante y suelen ayudar mejor a nuestros gatos porque no nos tenemos que acordar nosotros de echarlas por el aire y siempre están flotando en el ambiente de nuestra casa en cualquier caso espero haber resuelto tu duda hola me estás haciendo esta pregunta por instagram me dicen hola carlos mi madre y yo seguimos tu canal desde que adoptamos dos gatitos hace dos meses nos encanta tu contenido y nos está siendo muy útil muchísimas gracias hace un tiempo se nos cayeron unos taquitos de jamón al suelo y ellos rápidamente se los comieron desde entonces los usamos como premio estamos haciendo bien gracias bueno vamos a ver no sé exactamente a qué jamón te estás refiriendo en tu pregunta cuando a mí me hablan de jamón pienso en el jamón serrano español o el jamón de cerdo español que es bastante salado entonces yo no te recomendaría que usases esos premios para tu gato porque la cantidad de sal que le puedes dar incluso sin darte mucha cuenta porque lo que sé ah bueno unos taquitos o un poquito de premio o algo así puede ser excesiva para ellos entonces eso después les puede traer otra serie de problemas como por ejemplo relacionados con la hipertensión o incluso también en determinadas circunstancias por alto consumo de sal determinados cristales en la orina entonces no te recomendaría que usases jamón para darle premios a tus gatos prueba usar otra cosa específica para ellos como los premios de gatos pero que te tienes que preocupar siempre mucho de mirar la etiqueta y de que sean de buena calidad porque si no al final lo que le estás dando es una chuchería con un montón de aditivos y un montón de historias que tampoco es deseable hola me hacen esta pregunta que me ha parecido interesante porque puede ser que muchas personas estéis pasando por ello me dicen hola quería preguntarte una cosa por si lees este mensaje tengo una gatita de 9 años que me está resultando imposible sacar de casa para que le hagan un reconocimiento me dijo la veterinaria que le cogiera una muestra de orina y la llevara y me dio el kit y todo eso hoy por fin he podido coger la muestra pero no abren hasta mañana la muestra valdrá igual la he puesto en la nevera y quería también llevar la muestra a otro veterinario por tener dos opiniones pero tengo una muestra en un tubo esterilizado que venía con el kit y otra en un tarro limpio que tenía en casa esta del tarro también servirá muchas gracias bueno vamos a ver es muy complicado a veces tomarle muestras de orina a nuestros gatos porque no se dejan y por eso es por lo que la veterinaria te dio el kit para que tú pudieras tomarla directamente del arenero evidentemente la orina cuanto más reciente muchísimo mejor porque puede ser que se formen pequeños cristalitos etcétera después de haber salido del cuerpo de tu gata y que eso al final nos dé un diagnóstico que no sea correcto entonces bueno en este sentido yo le preguntaría primero a tu veterinaria si le vale oye mira este anoche ¿te vale? y tu veterinaria te podrá decir porque dependiendo de lo que tu veterinaria quiera ver en la orina valdrá o no valdrá con respecto a la otra orina que tienes en el territo limpio pasa exactamente lo mismo no sé cuál es el tipo de examen que le van a hacer a tu gata en la orina pero hay algunos de ellos que solamente se pueden hacer con orina estéril como por ejemplo si se les quiere hacer un cultivo de orina para ver si crecen algunas bacterias en este caso solamente nos valdría la orina que está en el tubo estéril y no la del territo entonces bueno como no tengo todos los datos yo te recomendaría que también preguntases a este otro veterinario al que le vas a llevar la segunda muestra si esa le vale hola me están haciendo esta pregunta que me ha parecido interesante me dicen bueno me cuentan la historia de un gatito que había ido al veterinario para que le pusieran la pipeta pero que oh casualidad ese día se ha ensuciado y que le tuvieron que limpiar un poco con agua para quitarle pues esa parte de cacas con la que se había ensuciado entonces me preguntan si le tienen que repetir la pipeta me aclaran que es un gato que no sale a la calle bueno a ver es verdad que cuando le ponemos la pipeta a nuestros compañeros felinos no tenemos que mojarlos en los dos o tres días posteriores para evitar que quitemos todo el efecto de la pipeta porque la pipeta lo que hace es que al ponerla encima de su piel se absorbe por la grasita de la piel y además también se difunde por la grasa de la piel hacia otras partes del cuerpo y así se obtiene el efecto que se busca que es que no se le suban encima los bichitos si los lavamos muy pronto la pipeta va a perder efectividad y puede ser que llegue un punto en el que incluso eliminemos todo el efecto que tiene la pipeta entonces si ha sido así como comentas aunque me dices que no has utilizado jabón y demás si te recomendaría que la repitieras igual no hace falta que la repitas a los dos o tres días sino que te puedes esperar un poco más prolongarlo igual 15 días y ponérsela un poco antes de lo que tenías previsto repetírsela si se la repetías al mes pues adelántalo más o menos 15 días y así te aseguras que si ha perdido algo de efectividad la pipeta que le acababan de poner en el veterinario por lo menos le estás poniendo este pequeño refuerzo un poco antes y que no se queda completamente desprotegido como te digo no es algo que sea completamente imprescindible y que lo tienes que hacer a los dos o tres días porque además consideramos que tu compañero filino no sale a la calle que se la ponemos más bien por protección en casa y para prevenirle también de mosquitos etcétera pero que si es algo que tendrías que considerar el tema de adelantarla un poquito para ayudarle a que esté protegido todo el tiempo recibo recibo muchas preguntas que le venga que le venga que le venga bien gracias no bueno a ver con esto de las pulgas y de las pipetas y de los collares pasan algunas cosas que he detectado con el paso de los años una de ellas es que le hacemos caso a todo el mundo menos a quien le tenemos que hacer caso que es al veterinario es posible que no sé si es tu caso los productos que le estuvieras poniendo para las pulgas pues en los típicos productos que se venden en supermercados que son por ejemplo repelentes hechos con extractos de citronela y no sé cuánto o que tú hayas ido por ejemplo a una conocida red de supermercados aquí en España y que le hayas comprado un collar pensando que ese collar mata las pulgas pero ese collar no mata las pulgas simplemente es repelente yo además con los collares antipulgas y gatos no suelo estar muy muy de acuerdo porque hay veces que no se llevan bien con el tema del collar se lo intentan sacar se lo pueden mordisquear y se pueden tragar algún trocito suelo preferir casi siempre pipetas en cualquier caso siempre que veas que tu gato tu gato o tu perro cualquiera tu compañero animal tiene pulgas o garrapatas lo más inteligente es que vayas a la consulta del veterinario en función de lo que vayamos viendo te podemos recomendar uno o te podemos recomendar otro con respecto a tu pregunta y no me enrollo mucho más ¿cómo puedes hacer para elegir una u otra que le vaya bien? pues para empezar eso pidiendo la opinión a tu veterinario y para seguir conociendo un poco cómo es tu gato si tu gato no se lleva bien con los collares antiparasitarios y tú se lo tienes que poner y se lo vas a dejar muy muy flojito el collar antiparasitario no va a estar en contacto con su piel por lo tanto el producto no va a entrar nunca dentro de la grasita que tiene su piel para difundirse por el cuerpo y matar a las pulgas que es así como actúan entonces en estos casos quizás lo más inteligente es optar por una pipeta hay pipetas que además son antiparasitarias internas y externas por lo tanto tienes una ventaja añadida y así no te tienes que andar peleando con pastillas pero si tiene muchas 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 pulgas pregúntale a tu veterinario si hay algún tipo de pastilla antiparasitaria externa no sé si en tu país la habrá pero aquí en España si las hay esas pastillas funcionan muy muy bien porque además son de efecto muy prolongado y ayuda a que las pulgas incluso las que pueda haber por tu casa también se acaben muriendo porque como duran tantísimo tiempo conforme se le van subiendo le van picando van estando en contacto con el antiparasitario y se van muriendo entonces con el paso del tiempo también va a limpiar todo su entorno las alfombras los sofás y todos esos sitios que hayan podido ser colonizados por pulgas y ya está espero haber respondido a tu pregunta y también que me hagas caso con el pequeño rapapolvo que te he echado al principio hola me están haciendo esta pregunta por Instagram bueno me cuentan un poco la historia de una familia que ha rescatado unos gatitos y que ahora conviven con ellos y me dicen que me han dicho que la mejor manera de ser el mejor amigo de un gato es hacerle caso solo cuando él te lo pida sea mimos o juegos en este caso es cierto cuando los gatos están jugando juntos es bueno que me meta a jugar con ellos o mejor que los deje a su aire bueno vamos a ver a raíz de esta pregunta que me has hecho me han venido varias reflexiones a la cabeza no estoy muy de acuerdo con que solamente le tengas que prestar a tu gato atención cuando él te la reclame porque eso al final va a acabar haciendo que tu gato sea un pequeño tirano que sepa cuándo te tiene que reclamar para que tú rápidamente le prestes atención y eso se puede traducir también a que te venga a buscar al sofá para que le vayas a echar comida al comedero por ejemplo que es una de las típicas formas que tienen los gatos de reclamarnos atención oye échame de comer échame de comer que quiero llevarme algo a la boca entonces eso por un lado pero por otro lado puede ser que tú convivas con un gato cuya gatunalidad sea un poco esquiva quizás o un poco más uraña que no se quiera acercar tanto a ti y que en ese caso tu gato y tú tengáis vidas paralelas en vuestra casa y que ninguno de los dos os atreváis a interactuar con el otro eso también es un error porque no estarás reforzando el vínculo con tu gato yo entiendo tu pregunta porque quizás temes estar atosigándolo demasiado evidentemente cuando nosotros detectemos que nuestro gato tiene algo de frustración por estar a nuestro lado tendremos que dejarle un espacio y que él pueda estar a su aire para detectar esto te puedes fijar mucho en su cara de esto ya te he hablado en el canal de Mascotas y Familias Felices para que mediante su lenguaje corporal sepas cómo puedes identificar que tu gato se siente un poco incómodo a tu lado y le tienes que dejar un poco más de aire de hecho yo soy muy partidario de que tú juegues con tus compañeros felinos de que pases tiempo con ellos de hecho yo suelo recomendar que más o menos unos 30 minutos al día sería como lo mínimo que tendríamos que jugar con nuestros gatos no pasa nada porque cuando ellos estén jugando tú te metas a jugar con ellos evidentemente en ese caso ellos ya se están entreteniendo pero si tú te metes allí y pones el plumero y ves que ellos van corriendo detrás de las plumas o le tiras las pelotitas para que ellos las vayan a perseguir pues eso va a reforzar un montón el vínculo con ellos porque además vas a poderles estar premiando por ese juego esa actitud un poco tranquila que tienen en casa y eso va a ser algo positivo a la larga tanto para ti como para tu compañero felino tus compañeros felinos así a modo de resumen tienes que encontrar un equilibrio si tu gato viene todo el rato a atosigarte no le tienes que prestar toda la atención del mundo porque eso puede terminar desarrollando una relación tóxica entre tú y tu gato y si tu gato no te presta la menor atención tienes tú que demandarle un poquito también de cariño para que de esa manera podáis reforzar vuestro vínculo hola me están haciendo esta pregunta por instagram que me ha llamado bastante la atención me dicen hola carlos soy fan de tus canales en youtube y tengo una duda acabo de ver un vídeo donde dicen que el bicarbonato sirve para matar las pulgas de nuestro peludito solo dejarlo actuar por dos horas ponerle un gorrito para que no se lama y después bañarlo y cepillarlo es verdad que se puede hacer esto ojalá y me puedas aclarar esta duda muchísimas gracias carlos y jose porque casi nunca te mencionan bueno jose te da las gracias desde detrás de la cámara a ver me ha hecho muchísima gracia tu pregunta porque solo dejarle dos horas a nuestro gato el bicarbonato en la piel puede producirles algunos problemas el bicarbonato de sodio que es el bicarbonato que tenemos en casa para repostería o para cualquier otro tipo de uso es un compuesto muy básico eso quiere decir que actúa de la misma forma que otros compuestos básicos como podría ser la sosa la sosa no se nos ocurriría ponérsela encima de la piel a nuestro gato es verdad que es bastante más agresiva pero si le dejas durante dos horas este compuesto el bicarbonato encima de la piel a tu gato puede producir irritaciones de hecho si te fijas en las fichas clínicas suele aparecer así que me parece una barbaridad y yo no lo haría por otro lado me ha llamado la atención lo del gorrito entiendo que te refieres a un cono para que no se pueda llegar a lamer pero como te digo yo no utilizaría el bicarbonato como una solución para las pulgas de nuestro compañero felino porque el bien que entre comillas tú quieres hacer que yo no lo he contrastado y no sé ni siquiera si funciona puede repercutir negativamente en la salud de la piel de tu gato y al final esto acabarle produciendo una dermatitis y no habremos avanzado absolutamente nada así que por favor no recurramos a estos remedios que encontramos por internet que sobre todo puedan resultar peligrosos para nuestros gatos toda la información que yo te puedo dar sobre desparasitación te la dejo aquí debajo en un vídeo relacionado del canal principal hola me está que ha sido esta pregunta tan interesante por instagram me dicen hola os sigo desde hace ya algún tiempo y me encanta el contenido que subís a youtube bueno muchísimas gracias me dice es muy valioso y enriquecedor para la gente que tenemos gatitos bueno para eso lo hacemos y me alegra mucho que te sirva su pregunta es no he encontrado ningún vídeo en el que se hable si deberíamos cambiar juguetes caja de arena y todo eso si el felino ha tenido parásitos un besazo bueno pues no no tienes que cambiar juguetes caja de arena ni nada por el estilo de tu casa si tu gato ha tenido parásitos lo más importante en estos casos es que lo limpiemos muy bien habitualmente los huevos de los parásitos pueden tener cierta resistencia a estar en el medio ambiente pero si lo limpiamos bien si eliminamos todo el resto de materia orgánica que pueda haber es decir restos de alimento restos de heces en el arenero y todo lo demás y después aplicamos un buen desinfectante que puede ser un desinfectante enzimático que limpian muy bien muy bien o un jabón que apliquemos con agua caliente lo dejemos secar al sol y hagamos todo el procedimiento de limpieza como con el arenero esto va a hacer que los huevos no tengan capacidad de volver a infectar a nuestro gato una vez que hemos dado el primer tratamiento antiparasitario quizás debemos tener un poquito más de cuidado y aplicarlo normalmente después de un mes para ayudar a que si quedaba algún parásito por ahí nuestro gato no tenga problemas en el futuro todas formas en tu comentario no me dices si son parásitos internos o parásitos externos si son pulgas garrapatas y demás puede ser un poco más complicado eliminarlas de nuestra casa sobre todo en el caso de las pulgas porque los huevos si pueden estar viables durante más tiempo y las fases que no son adultas de la pulga pueden sobrevivir en las alfombras y los tejidos de nuestra casa volviéndose a subir a nuestro compañero felino posteriormente por eso en estos casos también hay que reforzar un poco la pauta de desparasitación externa de los gatos para evitar que si hubiera alguna pulguita o algún parásito externo en casa se volviera a subir a nuestro gato y le ocasionase problemas hola mira que pregunta me está llegando por instagram me dicen hola carlos te escribo porque ya ha ido al veterinario de mi gatito por el tema de que tiene cuatro semanas y no tiene ningún interés por comer solo el paquete de leche para gatos se ha terminado y recomienda no dar más producto pasadas las cuatro semanas de vida mi problema es que no sé qué tengo que hacer para poder introducir la comida sólida lo último que he probado ha sido machacarla y empaparla con un poco de agua para ablandarla pero no tiene ningún interés me busca las manos y se pone a mamar el veterinario me ha dado un montón de consejos pero ya no sé qué hacer para que coma muchísimas gracias antemano por tus vídeos y tu dedicación bueno muchísimas gracias a ti por tu pregunta y es normal que en esos momentos en los cuales los gatos están transicionando estén pasando de la comida de la leche a la comida normal la comida que tienen que tener los gatos nos surjan un montón de dudas en el caso que me estás preguntando puede ser que el gatito todavía sea un poquito pequeño es verdad que los paquetes de leche te dicen que hasta las cuatro semanas pero hay veces que se nos puede ir hasta las cinco o las seis semanas tomando todavía un poquito de leche el gato va a hacer el cambio de una forma normal cuando él vaya encontrando más apetecible la comida de hecho va a ir incluso rechazando la leche yo te recomiendo no machacar la comida y mezclársela con agua que puede ser un poco insípida sino en lugar de eso empezar con latitas las latitas de los gatos que también las hay para gatitos pequeños y eso normalmente tiene una textura que le llama más la atención un olor que también le llama más la atención si la calientas una chispita en el microondas nada una chispa son dos o tres segundos le va a gustar más porque va a estar calentita y de esa forma vas a ir estimulando poco a poco que tu gato vaya comiendo sólido si aún así le tienes que dar un poco de leche todavía y no tienes en la tabla de dosificación del paquete más allá de las cuatro semanas lo que tienes que hacer es una regla de tres y entonces calcular cuánto le correspondería para cinco semanas que el gato tiene unas necesidades un poco mayores que con cuatro semanas pasado un poco de tiempo como te estoy diciendo irá rechazando la leche irá decantándose por la comida y ya así le podrás empezar a mezclar los granitos de pienso que generalmente son muy chiquititos los primeros para que el gato vaya poco a poco comiendo va a ser cuestión de una semana diez días para que tu gato ya se esté lanzando de cabeza al comedero lleno de comida para gatos y ya coma como un gato mayor y ya vamos a ver vamos a ver Gracias.